JUEGANDO CON AMIGUITOS Hoy con MINIWARZETA CON FORCES Hola, soy Teaser Bienvenidos a un nuevo capítulo de JUEGANDO CON AMIGUITOS Aunque también podría ir dentro de Minecraft Seguí con FORCES, que no le vale, se está muriendo el pobre hombre igual que a mi Es que aquí muere con nada de... con tres de pipas y ya está muerto Y... mira ya ha muerto, le voy a coger sus cosas A la que rapiña Toma tú Tomate de todo esto Carlitos, es que él me está escuchando Vosotros no le podéis escuchar, pero es la misma que me escucha Están por el esquí Skype O sea que si hay alguna vez Click click Es el que ahora me está escribiendo Mira que está conectado surfe También Y ahí tenéis el top muertes Kevin Schwan Bueno, se ha quitado ahora El surfe ya estará por ahí un file Bueno, vamos a ver las instrucciones Bienvenidos Asegúrate de aceptar la descarga del texture pack Es lo que tiene un pack propio Hola, mira ahí está Hola Carlos Bueno FORCES aquí Hola que hace, hola que dice Descarga del texture pack Ve a opciones Y activa las texturas en los servidores Recuerda leer Todas las guías del spam Vamos a ver Opciones La textura es textura Paquete de textura Y tenemos La textura es paquete de textura No sé Con esa Aparcado Que si es aparcado Que quiere decir Carlitos Con aparcado Repita Esto no es un drill ¿Aparcado? No, aparcado A ver Aparcado Merengue, merengue ¿Qué es? Merengue, merengue Hablando de merengue Bueno de comida La comida fundamental Hagan puesto estos carteles Que están muy bien Que te explican un poco sobre el juego Solo saciarás tu hambre No regenerarás tu salud Intenta buscar por los supermercados Cocina la comida para no enfermar ¿Quién te da sola a mí? No, tú tienes comida Tómate la La Si empiezas a morirte Las botellas esas Tómatelas Luego Equípate con ropas y vestimentas Para aumentar tu defensa Los zombies son más fuertes Y pueden acabar contigo Si no llevan nada encima Lord Sí Armas Aquí Las tenemos A ver Carlos ¿Dónde te metéis? No quiero darte la espalda Las armas que encuentres Las puedes usar con clic derecho Con una pala no se hace mucho, ¿no? Lleva siempre encima la munición Para cada tipo de armas Recarga usando la tecla Q Dropeala desde el inventario ¿Qué pala dices? Hay igual que talquis Habla con otras personas Que también Usen el aparato móvil Habla con otro jugador Sin importar la distancia que os separe Por aquí si no estás cerca No te oyes O sea que si nos separamos Ahora en un rato Por lo mismo salemos en puntos distintos Luego Para acabar Pondré el mapa Que lo tienen subido Una copia pequeña En la página web Y pondré la página web también Para que veáis Más o menos Como es el mapa Estas son las armas que hay Por ejemplo Usa las armas de melee Para acabar con los zombies Búscalas al edificio Algunas están más gastadas Que otras Siempre se terminan rompiendo Yeah Y podrás crear varios objetos Tú mismo Usarás el comando Barra crear Para algunos objetos Quizás necesites de herramientas Como Martins de Sierra Nunca ha jugado Está bien Ya verás como mola Es que Carlitos Fortes Ha estado sin ordenador El pobre hombre Está aburrido ¿A que sí? Pero bueno Hoy Tiene ordenador Y lo vamos a aprovechar Los baules contienen Contienen Todos tipos de objetos Recuerda que no debes Guardar nada adentro Si es de tipo lot Estos se regeneran Tras un periodo de tiempo Y siempre que empieces Una partida nueva Aparecerás en una De las cuatro zonas seguras Puedes guardar tus objetos En las cajas fuertes Son personales Y no te las robarán Es un exceso Ya lo he visto Antes de esta mañana Está un ratito Vamos por aquí Que hay más carteles Si quieres ir entrando Para que te vayan Matando Carlos puedes Jejeje Que aquí mueres Una velocidad increíble Ya verás Pues como vamos a durar Por eso estoy leyendo Los carteles Para que dure más el vídeo ¿No? Además que ya De la otra manera Ya entramos otra vez Creo recordar que hice otra ¿Te vas lagao? Pues a mi me va perfecto La verdad Mira voy a estar de un baileo ¿Qué tal? ¿Vaislo bien? O me ves lagao Entonces Cuando recibes daño Puedes empezar a sangrar De ser así Perderás salud Poco a poco Uso las vendas Para cortar la hemorragia Te sentirás mejor 6 FPS A ver Yo FPS 29 31 30 Agua Botella vacía Ala, ya me lo bebi yo Cuando no debía Porque me lo tenemos que beber Después Gracias For Si, ya se quemó mal Bueno Vamos a seguir La enfermedad se transmite a través de los zombies Si te muerden Te pueden morder Los zombies Osea que al lorito Pueden contagiarte Usa el jarabe antilazarus Para eliminar cualquier síntoma de la pandemia Luego Ungüento, antibiótico y pinzas Que son estas tres cositas Aplícalos Después de vendar Y termina con las pinzas Curarás a tus compañeros Y recibirás bonificación Cada vez que mates a uno también Yo antes tenía dinero No sé si me dice que era Los analgésicos Son la única fuente Para recuperar tu salud Si vas en solitaria Pues encontrarlos en los aseos De las casas Y raramente en las oficinas Tu nivel de experiencia Es tu nivel de sed Lleva siempre agua Para no morir de deshidratación Y llena las botellas vacías En lugares con agua A ver Money Cero euros ¿Por qué? Catetos A ver Adrenalina Y esta le podrás correr más rápido Euro Sí Un euro, dos euros, tres euros ¡Ah! Cero euros Es que el cero Que es plural o singular Es cero euros O cero euros Porque uno es un euro Pero ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿a quién es el cateto? Ahora, ¿eh? Jejejejeje No me líes, pone Hombre, yo soy Yo nací en Madrid ¿Dónde has nacido? En un pueblo Los catetos suelen ser de los pueblos Que se les llaman también paletos ¿O no? Ah, en Málaga capital Has nacido En un pueblo de Málaga Puede, puede, puede Sí, ahora cambio de tema Ah, Nerja, un pueblo Entonces eres paletillo ¿No? O cateto También llamada Jejejeje Es broma Es broma Puede Recuerda que los zombies No son la única amenaza Los demás supervivientes También querrán acabar contigo Para llevarse todo lo que lleves encima Es decir, nos podemos matar Entre tú y yo Dar toñinas Aquí no, pero luego sí Serán chorritos Sí Está Surfi Por cierto Podemos ir los dos contra él Hacemos team No, venga Vamos a hacer buenas Y aquí están los crafteos Aquí viene el bate con clavos Aquí panel para la madera Necesitamos una sierra Como podéis ver Esto que es escalera Que no sé Para qué sirve Muy bien Escalera de magna También tenemos aquí Aquí tenemos Aquí tenemos La puerta de madera Que tampoco sirve para mucho La venda Que con cualquier de estas puedes hacerla Esa es una explicación de sacarlas aquí detrás Que hoy ha pisado, eh Un libro para escribir Que tampoco sirve para mucho En el juego, digo Según me gustó Un libro en blanco Masa de pan Para hacer pasteles Trozo de sandía ¿Qué timo esto? El cuadro ¿La sandía? ¿Por qué? Es un timo, a ver Porque de un sandía Te dan uno Nada más En vez de cuatro Por eso Pero esto es supervivencia Tiene que ser así Que sea difícil O si no Mira, Surfi ya está al cuarto En matanza Primero Kevin Swan Asteroides Roland, Surfi, Jasón Pepe Alonso Albertito Pingufeo Pitacho Y Nachuli24 En cuanto Matemos a uno Nos ponemos ahí La linterna Que necesita pilas Y el cóctel molotov Y luego por aquí Había más cosas Ah bueno, estos son los hornos Después encontrar la mayoría de crafteos Usa el comando crear Para abrir el crafteo Puedes visitar nuestra wiki La de la página Que la pondrás La colación de los objetos No repercute a la hora de resultado final Por lo tanto colación cuando quieras Y aquí Info Wiki Stonecraft Ah y tienen wiki ahora Mira quién está ahí Que va a entrar A ver Ya está ahí Había uno ahí Bueno, vamos a ver estos últimos crafteos Y ya entramos Sopa de cerdo Que estás así Sopa de ternera Que estás así Sopa de pollo Aquí hay sopa de todo tipo Sopistán Sopa de setas ¿Qué significa? ¿Qué significa? Y aquí ya Queda Objetos Horneables La patata Y el pan Y la masa Y todo eso 2p Ah, 2 FPS Te está dando Y bueno, a lo mejor luego te da más Cuando salgamos a ver todos estos Objetos horneables Y la cerilla material Es posada como combustible Y uno y tres Bueno, ¿entramos o qué? Vamos adentro A ver si salimos al mismo punto ¿Ya has entrado? Ya no te... Si... Escribes y... Si, si te leo, si Ah, mira, me ha salido el mismo fuerte Qué guay Estoy detrás tuya ¡Quieto! Aquí puedo guardar cosas Mira, tengo walkie talkie Y cómo se usa esto Tiene walkie talkie también Que si guardas algo No, porque esto lo vas a usar casi todo Yo tengo una botella de... Tal Un analgésico Una de agua Una para... Tal Para... Si, no, porque... Tenemos que salir del fuerte Mira Que ya... Que tío, que trolete Que ya he intentado... Darme, eh También no puedo salir del... No, tenemos que irnos más para allá Walkie Eh, eh Tengo experiencia No, no es experiencia Son los vinitos que te quedan... Pa' beber Si no te mueres de sed O sea, las barras hay una de... La que hay abajo Que se mueve todo el rato Que está debajo del número Que es la más larga Ese es el ruido que hace Si vas andando así Despacito Se mueve poco Y si vas saltando Y corriendo Se mueve mogollón Como puedes comprobar Entonces los zombies te oyen Luego Una, la de la izquierda Creo que es la comida No, lo sano que estás Y la otra la comida, creo Y el número es la sed Si bebes agua Sube el número Uy, te lo he tirado Que bobo, he tirado la botella de agua Se me ha roto Uy, y Carlitos ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Que se está desconectando A ver Acá es aquí Gualky talky Carlos, Carlos ¿Estás ahí? No sé si se habrá quedado Voy a esperarle Ah, ya Que me he quedado sin agua Ya me has oído, ¿no? Venga, anda Sigamos Dale Que cuando pueda Te doy con el gualky talky En la cabeza Ya verás Ven aquí Que te voy a meter con el gualky talky Pondré música de fondo Para que no me se oiga Sí, ya va Yes, ya va ¿No? Sí Venga, seguimos Venga, dame una toñina Que si no, no te quedas a gusto Que no Nada, pasa Yo pensaba que sí Pasa Pues toma Pasa Pasa ¡Hala! Pasa pero va Al final la he atado Pasa pero toma ¡Zasca! En toda la cora Venga, que pa' hoy Sí Vamos pa' la ciudad A ver si encontramos cosas y eso Veinte bloques el chat O sea, si nos separamos más de veinte bloques aunque escriba no te leo Y estas ya son las casas y eso Está guay el mapa que sí Él tiene que parar para escribir Sí, esto es Sales en los fuertes Y luego cuando ponga el mapa se verá mejor Y hay unos caminillos, hay cuatro puntos de salida Y... ¡Hala! Es más chulo que nadie Por ahí iba a dar la vuelta Pero bueno, ya hace lo mismo ¡Uy! Que no llego Hay un zombie Pues habrá que meterle Aunque sea puñacos Espera Que voy ¡Ya! ¿Dónde está? Ah, no, hay más de uno Lo metemos con el walkie talkie ¡Cuidado! ¡Hala con el walkie talkie! Todo por uno y ya por otro ¿Dónde estás, Carlos? ¿Ya te has matado? Pues a mí que sí No responde... Bueno, estará liado donde hay puñetazos Que no le veo Vale, a mí ya me han matado Y a él también Que está aquí y han te ha catorado Te has matado rápida, que sí ¡Otra! ¡Venga, sí! ¡Vamos para allá! ¿Cómo bajáis? ¿Bajáis ya qué? No sé A ver si salimos del mismo sitio Ya es... No... Si... El problema es que está muy lejos Pues... No voy a... A ver si funciona el tel No... El tel... Y el walkie talkie... Bueno, luego miraré Como bajo Y este que ahora escribe Bueno, yo voy... Como... Carlos no... Ha debido salir en otro... Él me está escuchando Ha tenido que salir en otro fuerte Porque ahora no te veo Entonces... Pilla igual que antes el camino Y tiras para la ciudad Y quedamos en el centro de la ciudad Pues él me está escuchando por Skype Mola, sí, porque parece que... Cuando grabo vídeos yo solo Está al principio un poco corto y se canta Me parece que estoy... Estoy loco, estoy hablando solo Pero... Así ya sé que alguien me está escuchando Aunque él no puede hablar Es una pena A ver si para el próximo día Le va bien el micro y eso Y para hablar... Bueno, pero le habéis leído Y ahora cuando nos encontremos Porque tampoco es la ciudad excepcionalmente grande Y puedes pasar de los zombies O sea, no... No te vayas directo a por ellos Yo he salido en el mismo sitio que antes No hay más esquina Vamos a ver... De todas formas, ya llevamos un ratillo Si veo que encuentro a Carlitos bien Si no, ya corto Vamos al... A la página web Donde veremos el mapa Y ya ahí me... Me despediré Tampoco duraré mucho Si encuentro muchos zombies Mira, ahí veo uno No sé si es un zombie Es Carlos, ¿no? Esta se habla de una... A ver... Si me lee... Es que ya está cerca Mira... He visto uno por aquí Es que deberíais encontrar agua pronto Tengo aquí una botella ¿Por qué la tiro? En vez de... Pulsarla Ah, mira... Es Windows 7 ¿Quién está aquí al lado? Seguramente Por si me he leído... Segundo 7 XP Un poquito más para... Dentro de la ciudad Es una pena el no... Que si no está cerca No te la he dicho en el chat Pero bueno, también eso... Le da... Cierto grado de... De realismo Digamos Cómo se usará el... El... El walkie talkie O sea... Se lo miraré Porque lo ponía así en la página pero... Y lo leí y todo... Pero no me acuerdo ya Yo estoy ahora en una gasolinera Lo comento por si Carlos está por aquí Y de la gasolinera que se acerque Aunque no vean nadie cerca Vamos a comer Vamos a comer Si me voy a tomar... No es esto Esto si me lo puedo tomar Esto también Pues nada Y la botella me sirve para llenarla de agua Voy a poner un mensaje A ver si me lea alguien Nada... Es que ahora... Antes era un pelín más pequeña la ciudad Ahora creo que es un poco más grande El Windows 7 XP está cerca No, claro Pero no sé dónde Estaba por la gasolinera Voy a volver para allá A ver si... Nos encontramos Ya me lo encuentro La última vez me mató la verdad Una vez que juegue con él Pero creo que desde entonces luego me dijo ¡Eh! ¡Paz! ¡Paz! Y bueno, pues haya paz Y ahora por dónde entro aquí Tiene una valla ¿Dónde estás metido? ¿Dónde estás metido? Tengo hambre Y... Mira ahí está Windows XP Ya puedo por aquí Ay, es que no llego No puedo subir ¡Pazo muerte! Uy, ves como me... Aquí hay caña ¡Oh! ¡Vaya a morir! Vale... 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 Ya ha muerto Y así ya salgo... Al principio Pues nada... Ahora me voy a la... Página web Y ya ahí... Me despido ¡Venga! Hasta ahora... Bueno, ya estamos aquí En la página de Stonecraft En la sección de... Bueno, en un post Donde... Aparece Mini War Z La IP Las normas Esto que hemos estado viendo también El mapa y aquí El mapa de Target Como podéis ver aquí En estas cuatro esquinas Están los puntos donde se salen Creo que hemos salido aquí Hemos ido andando por aquí Una vez Y... La gasolina ya está por aquí No es muy grande Por lo que no es muy difícil Localizarse Eh... Está con la 1.5 Es no premium Lo único que tenéis que es registraros Luego la siguiente vez es logaros Y podéis jugar Quien quiera Creo que no tienen Wally No estoy seguro eso Si no entráis en el foro Y os... Y os añaden la Wally Pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por verlo Gracias también a Carlitos Por... Por ayudarme Eh... Y... Si os ha gustado Le podéis darle al me gusta También podéis comentar En los comentarios Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nada más Ahora sale mi queca Y se despide Así que muñeca Sol... Propagar la palabra de la tiza Y... Bye bye Y hasta otro ratito Eh... No... Gracias por ver el video.